Minneapolis, un periódico de Minnesota, sacó un obituario pagado de su sitio web que detallaba la infidelidad de la mujer fallecida y la acusó de abandonar a sus hijos. La Redwood Falls Gazette anuló el obituario, que llegó a su edición del lunes, en medio de una protesta de lectores que sentían que era de mal gusto. La gerente general, Lisa Drafal, dijo al Minneapolis Star Tribune que la familia de la mujer, que tenía 80 años cuando murió, pagó el obituario, pero se negó a decir más. El obituario dice que la mujer, quedó embarazada del hermano de su marido, en 1962 y finalmente abandonó a sus hijos. Dice que, ahora enfrentará el juicio, y, no será extrañada, por sus hijos. Un pariente le dijo al Star Tribune que las acusaciones en el obituario son ciertas, pero que hay más en la historia. Los pequeños Gina y Jay debieron ser criados y educados por los padres de su madre en Clements. Nunca más la vieron, nunca más ella se preocupó por ellos, al menos es lo que afirmaron en su esquera de despedida. Gina y Jay aseguraron que no extrañaran a su madre y creen que este mundo está mejor sin ella. En esta nota, el mundo será mejor sin ella. Obituario anciana de 80 años hijo revelan su infidelidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!